Siempre en mis recuerdos eras mi héroe papá Tus consejos guardo aunque ya no lo estás Bailabas con ritmo, risa contagiosa Ahora con nostalgia mi alma dolorosa Siempre te recordaré en mi corazón papá Siempre te amaré desde que te fuiste ya Merengue en mi sangre tu legado quedará Entre risas y baile tu voz resonará Tu sonrisa eterna, fotografía inmortal Sueño con tus abrazos cada día papá Siempre te recordaré en mi corazón papá Siempre te amaré desde que te fuiste ya Tu sonrisa eterna, fotografía inmortal Sueño con tus abrazos cada día papá Siempre te recordaré en mi corazón papá Siempre te amaré desde que te fuiste ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!